Música Música Así que calma, calma, no vayas conmigo en la improvisación, te mato hace rato, el cubano real y el que compraron en ñoque barato. ¡Sí! 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 ¡Ok muchachos! Great to watch videos without free, off-road, and in the background. Start a free trial of YouTube Premium today. Esta es entrada. Y que a corte gana. Mátense. ¡Oh, Lord! Que la gente que no se duerma, activa así o qué? ¡Eh! ¡La gente activa o qué? ¡Sí! ¡Vamos, Nimón! Mira, si no vuelves a cantar, pa' que se activen. Dale, Nimón. ¡Mátalo! Todo para que se despiertes. ¡Ya! ¡Vamos, Nimón! ¡Vamos, Nimón! ¡Ya! ¡Y se la damos en 3, 2, 1, tío! Segan cerrando la recta. Le trastorno el sistema recta. Esta perra que no tiene nada. Por eso sabes que me molesta. Empiezo primero. La confianza es el peor enemigo de un alma en guerra. De un alma en guerra, socio, soy experto. En esto a mi hermano le meto un palabreo perfecto. Hablas de alma en este momento. ¿Cómo hablas de alma si tú eres un cuerpo muerto? No entiendes, MC. Hay algo que te explico aquí. El alma pesa 21 gramos. Lo mismo que tiene este drogadicto dentro de su nariz. Dentro de su nariz. Como quiera mentira. Yo solo fumo marihuana. ¿Qué te pasa para entonces? Me hablas de 21, pero te lo miro. A ti te ganan mi pana hasta los niños de 12. ¡Eh! Hay algo que no entiendes. Se cree el Big Daddy. Pero no es el mejor cubano de Miami. 11 no tengo yo. Tienes las menores con las que hablas por la noche dentro de home party. ¡Eh! 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 ¡Eh!